Cimarron perro uruguayo, raza noble oriental, de un carácter sin igual, que haciendo patria continúa, y atiende por nombre charrúa, igual al del general. Música Astigrado y retacón, muy guardián y compañero, perro criollo y campero, que ganó mi corazón, mi melodía es homenaje, a mi perro cimarron. Música 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 Música